De vuelta con nosotros Angélica Montes y con el detalle de las noticias internacionales. Buenas noches. Hola Samuel, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Muy bien, descansado, gracias a Dios. Pues igual, mis vacaciones también. Me imagino. Se siente muy bien estar de regreso acá en casita. Qué bueno, nos alegra. ¿Qué tenemos en las noticias internacionales? Pues llevamos un poco de lo que está pasando en México, también llevamos un poco de lo de Panamá, hace algunas horas acaba de arribar de regreso, extraditado, el ex dictador Manuel Antonio Noriel. Procedente de Francia. Así es, procedente de Francia. Hay muchas expectativas con respecto a este tema, así que si le parece comenzamos ya. Por favor, bienvenida. Comenzamos en México que trata de recuperar la normalidad luego del terremoto de 6,5 grados en escala de Richter registrado en el estado de Guerrero que dejó al menos tres personas muertas. El sismo más intenso desde 1985 provocó la suspensión temporal de los servicios básicos en numerosas ciudades y la evacuación de cientos de viviendas y edificios. En algunas localidades todavía no se restablece la energía eléctrica. Hablando de fenómenos naturales, las autoridades de Honduras decretaron alerta amarilla en dos departamentos y verde en tres más debido a un temporal que afecta el territorio. Además de lluvias, los expertos prevén un descenso en las temperaturas, vientos, aumento en el nivel del oleaje y no se descartan crecidas en algunos ríos. Mientras tanto, como les adelantamos, tras dos décadas de cumplir una pena en Estados Unidos y Francia por lavado de dinero, el ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega regresó a su país donde deberá enfrentar la justicia por delitos cometidos durante su mandato. La mayoría de ciudadanos aprueban la repatriación y exigen que cumpla su condena sin privilegios. Me parece genial y estupendo que se ha trajetado acá a Panamá. Bueno, a mí me parece que está muy bien, pero he escuchado por ahí que Martinelli o no sé si es verdad, que le están haciendo una celda especial y eso no me parece porque le hizo mucho daño aquí en Panamá. Y bueno, ¿cómo debería estar entonces? Igual que los demás detenidos aquí en Panamá que están en muy feas condiciones en las cárceles. Según las autoridades, el exgeneral guardará prisión en una cárcel ubicada en una zona selvática. En más información, por segundo día, miles de ciudadanos protestaron en varias ciudades de Rusia para rechazar el resultado de las elecciones parlamentarias que consideran un fraude. Por su parte, el presidente de este país salió al paso de las críticas y negó la realización de nuevos comicios, aunque se comprometió a abrir una investigación por las presuntas irregularidades. La mayor manifestación registrada en Rusia desde hace 15 años dejó más de un centenar de arrestados. Y sin acuerdos concretos, culminó la Cumbre Internacional sobre el Cambio Climático realizada en la ciudad de Durban, en Sudáfrica, en la que representantes de 192 países intentaron establecer las futuras estrategias para paliar el problema, que según expertos se agrava cada vez más. Una vez más, una cumbre del clima se cierra sin un acuerdo que comprometa ya a los países más contaminantes. En 2015 decidirán crear un protocolo vinculante, aunque no se sabe en qué medida, y que nunca entraría en vigor antes de 2020. Aún así, la cosa pintaba tan mal que hasta la Unión Europea, la más insistente en lograr compromisos, se da por satisfecha. Es una buena señal, dice Connie Hedegaard, que en el futuro todos los socios estarán comprometidos por ley. Pero eso será el futuro, porque de momento los únicos que pueden ser penalizados por sus emisiones de gases son los firmantes de Kioto, que se renueva porque terminaba en 2012, pero con menos países en la lista. La liga de los más contaminantes, entre los que están Estados Unidos, China o la India, se quedan en una declaración de intenciones, y las organizaciones ecologistas decepcionadas hablan de otro fracaso. Cuando lleguemos a 2020, habremos incrementado las temperaturas en aproximadamente 4 grados centígrados. Es un atraso de por lo menos una década para poner en marcha las medidas necesarias para salvar el clima. Las medidas que cada vez serán más caras. Un informe británico señala que intentar frenar el cambio climático hoy supondría el 1% del PIB mundial. En 2020, costaría entre 5 y 20 veces más. Sin duda que es una dura realidad, y aunque esto se haga a nivel diplomático, todos podemos poner nuestro granito de arena para paliar este problema. Bueno, así están las cosas del mundo, Samuel. Gracias, Angélica. Tenemos más información. Por supuesto, continuamos con más información nacional. Buenas noches. Que tenga una bonita semana. Nos vemos mañana. Con gusto. Buenas noches. Buenas noches.